¡Muy buenas amigachos y bienvenidos al canal TeleMRD! Hoy tenemos doble reacción de canal TeleMRD, doble reacción de vídeo. ¿Por qué? Porque ya no hice. Y hoy vamos a abrir la mañana con una noticia súper importante, porque ya sabéis que este canal se divide en noticias importantes futbolísticas y en noticias chiringuiteras. Por un lado, hoy tenemos que juega la selección española esta noche contra Polonia. Ya sabéis que nos jugamos prácticamente el pase a la siguiente ronda, que sería octavo de final. ¿Por qué? Porque llegan a Suecia 1-0 a Eslovaquia. ¡Uy, qué grandes selecciones ocupan el grupo de España! En Eslovaquia, Suecia, hoy Polonia. Pues nos la estamos viendo y deseando para llegar a la siguiente ronda, porque si hoy no se gana, nos podemos ir a freír espárragos. Pero, chavales, la noticia es que es muy probable que juegue Morata. A Luis Enrique le importan tres pepinos que la gente opine fuera del fútbol. Que los aficionados digan que no quieren a ese delantero, que le hayan pitado. Pero ya sabéis que Luis Enrique es el que tiene dos bemoles ahí abajo y dice, ¿yo qué hago? Llevar la contraria a todo el mundo. ¿Para qué? Para estar en la boquita y para que digan, aquí quién es el que manda, el que manda soy yo, que para eso soy el entrenador. Y por eso le vamos a llevar la contraria al resto de España y al resto de opinión pública. Y vamos a poner otro día más a Morata de titular. Tiene toda la pinta, porque según las ruedas de prensa que se han hecho ahora mismo anterior al partido, tiene toda la pinta que Morata ocupe de nuevo la delantera en España y a ver si hoy le marca un gol al arco iris. Porque vemos ayer y en partidos anteriores que no le mete gol, vamos, en una portería de 28 metros cuadrados. Así que veremos a ver qué es lo que pasa esta noche. Que puede haber un poco de revolución en el once. Puede haberla, porque puede ser que cambie alguno que otro por ahí, que no le importa a nosotros un carajo. Pero lo importante que es el killer que está ahí adelante y el que va a marcar goles ante Polonia, se supone que va a ser Morata de nuevo. Cómo le gusta a Luis Enrique llevar la contraria a todo el mundo. Cómo le encanta de que todos hablemos de él y que sea normalmente para lo mal, no para lo bien. Y como nos vayamos eliminados y no pasemos ni de grupo, ya os voy a decir aquí quién se va a poner chulito delante de todas las cámaras. Así que chavales, dejarme por ahí abajo una opinión breve, pero concisa y siempre con respeto de qué os parece que vuelva a jugar Morata de titular y qué os parece la selección española y cómo creéis que vamos a afrontar este segundo partido en la fase de grupos ante Polonia. Muchísimas gracias a todos por estar ahí. Ha sido un placer aquí el que os ha hablado, TLMRD. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.